Cuitla Life Presenta Estás en Cuitla Life Cuando convierte el bandango Ya se empiezan a afinar Cierra canción un guampango Y se ponen a cantar Ayer por la madrugada Siento que corre veloz Y hoy en la regla sonada Sin mirada, con amor Yo les canto con amor A mi sierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Ponerá para el recristo Cantando con alegría Se pasan los probadores Toda la noche y el día Así que pase la jarana Para acompañar a esto Música vera su sana La llevo en el corazón Yo les canto con amor A mi sierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Yo les canto con amor A mi sierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Estás en Huitla Live Veracruz La llorona La llorona La llorona El pájaro puro Que que reque Música 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 Yo tenía mi cascabero Yo tenía mi cascabero Y como era de Orope Y como era de Orope Se lo veía mi prendamada Para que juegue con el aire Por la madrugada Ay como resumba Ay como resumba Y suena resumba Y va resumbando Y va resumbando Y va resumbando Mi cascabero en la arena Música 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 Y va resumbando 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 Y me compre como yo Ay como resumba Y suena resumba Y va resumbando Y va resumbando Y va resumbando Mi cascabero en la arena Música Y va resumbando Y va resumbando Y va resumbando Y va resumbando Anoche por la ventana Platicando con Leonor Platicando con Leonor La noche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara El casca del tormentor Y que no venía a la melodía del favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando El casca de la arena Anoche por la ventana Platicando con Anita Platicando con Anita Anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara Una canción muy bonita Y que no me dilantara Que no vencia a la pobrecita Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumando, resumando Mi casca de En la arena Estás en Quitla Live Quitla Live Presento 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 Presento